Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, hoy lo que vamos a intentar responder es la pregunta de un suscriptor. Este suscriptor me comenta que él está haciendo hace un tiempo tratamiento, en este caso psicoanalítico, aunque podría ser cualquiera, y que cree que necesitaría otro tipo de psicoterapia. Una terapia con, por ahí, carácter más científico, basada en evidencia, para el caso de él. Pero que está desorientado y no sabe cuál elegir. Vamos a intentar ayudar y responder esta pregunta que yo creo que le puede servir a muchos. Es un tema muy común y muy recurrente. No saber qué tipo de psicoterapia elegir, qué es lo adecuado para cada caso, tener la percepción de que uno va a terapia y no sabe si le está ayudando o no. Bueno, primero que nada, no hay una terapia que sea la adecuada para todo. No hay una terapia que sirva para todo. Una terapia que propone servir para todo no sirve para nada, básicamente. Todavía, hasta el momento, quizás sí pudiese existir, pero hasta el momento no se ha demostrado una terapia que pueda comprobar o poner evidencia firme de que funciona para todos los tipos de trastornos. En realidad, parece ocurrir lo contrario. Cuanto más quieren abarcar las terapias, más inespecíficas e ineficaces se vuelven. Parece darse al revés. Las terapias suelen ser mejores cuanto más especificidad tienen. Cuanto han sido creadas para un tipo de problema o patología específica. Cuando demuestran funcionar para algún tipo de problema, etc. Cuando el procedimiento está claramente pautado como se realiza, con buenos detalles y buena bibliografía al respecto. Bien manualizado también. Todo esto parece hacer que una psicoterapia funcione mejor. Entonces, en línea general lo que vamos a decir es lo siguiente. No se puede responder cuál es la terapia adecuada genéricamente. Lo que sí puedo decirles es lo siguiente. Que ustedes como pacientes tienen el derecho, obviamente, de pedir un diagnóstico. ¿Y por qué es importante pedir un diagnóstico? Porque el diagnóstico guía al tratamiento. Si no hay diagnóstico, no se sabe cuál es el tratamiento adecuado. Porque el tratamiento adecuado, ¿para qué? es la pregunta. Por eso, primero tenemos que saber para qué tenemos que darle respuesta nosotros como terapeutas. Y ustedes como pacientes, es importante que lo exijan esto. El diagnóstico, cuanto más preciso sea, mejor. Porque una vez con el diagnóstico, conociendo la problemática, podemos saber qué tipo de terapias se han creado para este tipo de problemática. ¿Qué tipo de terapias se crearon y han demostrado que realmente funcionan? Quizás hay una, quizás hay dos, quizás hay varios procedimientos y terapias que funcionan. No todas las terapias funcionan para todos los problemas, como dije antes. Sino que es más bien al revés. Por ejemplo, la terapia cognitiva se sabe que funciona muy bien desde la década de los 70. Para la depresión, en principio, y luego se extiende a los trastornos de ansiedad que generalmente vienen juntos. No es muy extraño que justo funcione para estos dos. Por ejemplo, para una fobia específica, se utilizan procedimientos de tipos conductuales. Una desensibilización sistemática, una exposición, un flooding, es decir, una inundación. Para un trastorno de la personalidad, ya no podemos utilizar ninguna de estas dos terapias que les dije recién. Se creó una terapia específica para trastorno límite de la personalidad. La Marshall Linehan crea, a mediados de los años 90, una terapia que se conoce como terapia dialéctico-conductual. Y esta terapia dialéctico-conductual funciona específicamente para trastornos límite de la personalidad. Es un procedimiento adecuado para ese tipo de problemas. Y se sabe que funciona porque hay investigaciones que se han hecho que han demostrado la eficacia de la misma. Es decir, se ha tomado grupos de personas con esa problemática, se ha aplicado esa terapia y se ha mostrado que hubo una remisión sintomática. ¿Qué es una remisión sintomática? Quiere decir que los síntomas que tenían los dejaron de tener. Bueno, muy bien. Esto hasta acá. Entonces, acá lo importante es entender lo siguiente. Y cuando uno, como paciente, accede a un terapeuta, más importante que preguntarle qué línea teórica sigue y todo eso, es pedir un diagnóstico, conocer nuestro diagnóstico, y después que el terapeuta nos diga cuál es el procedimiento adecuado. Cuando conocemos el procedimiento adecuado, esto ya hay guías de excelencia clínica donde son de público conocimiento. Si ustedes quieren, hasta pueden buscarlo. Que dice para cada tipo de trastorno, hasta el momento, cuáles son las terapias que se sabe que funcionan. Muchos profesionales están en contra de la cuestión diagnóstica. No es raro escuchar esto, sobre todo en países como Argentina, donde hay terapeutas que tienen ciertas orientaciones más cercanas quizás a las filosofías, que a la ciencia, lamentablemente, están en contra de los diagnósticos. ¿Por qué? Porque argumentan que los diagnósticos sirven para etiquetar a las personas. Esto es un mito. El diagnóstico no etiqueta a nadie. El diagnóstico simplemente describe tipos de conductas y nos permite saber qué es lo esperable o qué tipo de conductas son esperables para ese tipo de trastorno que la persona padece. No define a la persona. La persona va a ser la misma. Con trastorno o sin trastorno, con problema o sin problema, sigue siendo la misma persona. Lo cierto es que si no tenemos información, esa información que los diagnósticos nos permiten obtener, no sabemos cómo actuar. Estamos actuando, digamos, de manera improvisada a la deriva. Por eso la importancia, porque permite saber cuál es el objetivo, ¿no? Un poco. Permite definir objetivos junto con el paciente en base al diagnóstico y lo que le aqueja a ese paciente. Y también permite al terapeuta predecir qué cosas pueden llegar a ocurrir y alertarlo al paciente, ¿sí? Así que, bueno, no quiero extender más el video. Me interesaba responder esta pregunta. La realidad es que si no saben qué tipo de psicoterapia elegir, más importante a que sepan qué psicoterapia elegir, es que accedan a psicoterapeutas que sigan un modelo, digamos, basado en la evidencia. Es decir, un terapeuta que sepa diagnosticar, un terapeuta que él sepa qué terapia elegir en base a la evidencia científica disponible, en base a aquella psicoterapia, en base al conocimiento sobre aquella psicoterapia que han demostrado funcionar para la problemática específica que uno como paciente puede ir a consultar. Y esto es lo importante. Recibir la información adecuada uno como paciente. Si uno quizás se está preguntando qué tipo de terapia elegir, no sé si la que elegí es la correcta, evidentemente hay algo de la información que el terapeuta debería brindar que no lo está haciendo. Primero, es nuestro deber como pacientes exigirlas o ir a un lado donde sí las exigen, donde sí las otorgan, perdón. Y esto tiene que ver con lo que le comentaba recién. Elegir terapeutas que tengan una base científica, que adhieran al modelo científico, que adhieran a las investigaciones, que estén fuertemente entrenados en algo y también que sean especialistas en lo posible en algo o que tengan una orientación bien definida en algo. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad este video. Nos vemos en un próximo video y saludos.